Hola muchachada, si hay algo que no paráis de pedirme desde que empecé este canal, es que hagan más tutoriales sobre Totoro, así que esta semana os voy a enseñar a hacer este portalápices. El patrón y los materiales que necesitas los encontrarás en mi blog misiterzombie.es Una vez que hayas impreso y recortado la plantilla, pasa estas formas en tela y en la cartulina tantas veces como se indica en el patrón. Acto seguido, pega los trozos de cartulina con un poco de silicona líquida en el centro de cada cuadro. Este pequeño truco hará que nuestro portalápices sea más firme y resistente. Y después, pega encima la otra cruceta. Cuando esté todo bien seco, comienza a coser los lados con un punto de festón. Si no sabes hacerlo, te dejo en la descripción un vídeo para que aprendas a hacerlo. Cuando tengas los cuatro lados cosidos, cose de la misma manera los bordes. Una vez acabado, este será su aspecto. En un trozo de fieltro blanco y cogiendo la medida del cuadro del patrón de referencia, dibuja la barrilla de Totoro y después recórtala y pégala. No te olvides también de ponerle unos ojitos y una nariz, que en mi caso compré en la mercería, aunque por supuesto, tú se la puedes hacer con fieltro negro. Ah, y que tampoco se te pase ponerle los detalles como pupilas, las manchitas y los bigotes con algo de pintura. E incluso si te apetece, puedes recortarle y pegarle unas pequeñas orejotas. Y una vez que la pintura y el pegamento esté seco, solo te queda darle uso y disfrutar de él. ¿Qué? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Chulo o no? Pues nada, si te ha gustado, dale a like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Y como siempre, solo me queda recordarte que, si no te quieres perder ningún vídeo ni cuando pongo en venta mis monstruos exclusivos, puedes suscribirte a mi lista de correo. ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!